Miren camaradas, por aquí también, para que les eche una llamadita al compadre, la yuntita, 10, 10, 500, díjese, ¿no? ¿Es como traes ese? Son toros para la carne, de 5 mil pesos, perdón, desde 5 mil en la... Te sigo invitando a que te suscribas a mi canal YouTube, le des me gusta al video, lo compartas con tus amigos y de igual forma a mi página de Facebook, dale me gusta o seguir a la página. Y recuerda que con esto y un comentario que dejes en este video vas a estar participando en la rifa de una silla de montar. ¿Cuánto estás pidiendo por esta? 34. 34 mil pesos, 34, salen de a 16 cada uno, ¿no? A 16, a tratarla, una de a 36. 34 mil pesos, ya, pero esta ya es de chamba. De chamba. Ya de arado, ¿no? De arado, chingona. De arado, chingona. ¿Cuántos añitos más o menos tienen? Dos. Como dos, dos añitos, miren, todavía están tiernones los toretes, miren. 36 varitos, el sardito y este, medio coloradito, mequito, miren. Ahí para que se den una idea, por ahí había un compa que estaba preguntando a las yuntitas de trabajo, miren. Ahí está una, 34 varitos al trato, dice el camarada, allá de chambita, allá de trabajo, miren. ¿Por esa cuánto es? 36. Y por esa, está pidiendo 36 mil pesos mexicanos al trato, también, dice. Ahí está. Este es medio suicito, ¿no? ¿Y dónde son los huellos? Cruzado. Cruzado. Cruzaditos, cruzaditos, miren. Buen cacho para el yugo, miren. Traen buen cacho. Que los ebús luego traen el cacho cortito. Para que se den una idea, 36 varitos, dice. 36 varitos al trato. Para que se den una idea de estos animalitos, vamos a ver si el compa nos da, nos proporciona su número telefónico. ¿Quieres poner tu número, carnal? 951. 951. 649. 649. 2025. 20-25. ¿Con el compa? Melchor López. Dale, con el compa Melchor, dice. Por ver si a alguien le interesan las yuntitas por ahí, para los que estaban preguntando, para que le echen una llamadita al compa, miren. Ahí está, te consigue, te las amansa y todo el asunto, ¿ah? Sí. Miren, camaradas, por aquí también está otra yunta de Cebus. Están pidiendo 53, dijo. 53 mil pesos mexicanos por los dos toros, por la yunta de trabajo allá de Chamba, miren. Ahí está la yuntita de Cebus, miren. Ahí está, vamos a darle una voltecita. Ahí para la gente que luego preguntaba, ya no hemos grabado este tipo de ganado. Las yuntitas, miren. Las yuntitas de Chamba. Aquí en el baratillo de San Antonino. 53 varitos ya de trabajito. ¿De cuántos años más o menos le pones, ve? Ah, ya. Trabajan dos temporadas, dice. Ya llevan dos temporadas chambeando, dice, ya el yugo. Es de remolque también. De remolque también. Ahí está, miren, de remolquito también. La yuntita, miren, de Chamba, 53 mil pesos mexicanos al trato, dice. Los cebusitos. Ahí por si a alguien le interesa. Ahí para que les eche una llamadita al compa de la yuntita de Cebus. Los cebusitos, miren, 53 mil pesos mexicanos al trato. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Suicito o no? Suicito con cebus. El suicito con cebus, miren. Ahí está el becerrito. Está el becerro, ¿cuántos años? De un año, ¿no? Más o menos. Apenas la cumplea de la yuntita. De un añito, más o menos, dice aquí el don. ¿Cuánto está pidiendo? Estoy pidiendo 13 y medio. ¿13? ¿13 y medio? 13 mil 500, dice. 13 mil 500. Vamos a dar una vueltecita, miren. Ahí para que vean el lomo, el anca, el animalito. Que ahí luego estaban preguntando de estos animalitos, miren. 13 y 500, dice el camarada. ¿No quiere poner usted su número? ¿Eh? ¿No quiere poner usted su número telefónico? No, no, no. ¿No tiene? Aquí se vende, dice el camarada. Sí, aquí se vende solo. Aquí se vende solo, pero sí está un poco flojón la plaza ahora, ¿no? ¿Qué está triste? Está triste. Sí, no es que no ha llovido, creo, por eso. No quiere llover. Está muy seco allá. Está muy seco, miren. Sí, ha estado más chingón, miren. Gracias, sí, miren. Gracias, gracias. Gracias, porque recuerde que tiene usted vino de nogal. Miren, camaradas, esta es la plaza de San Antonino. Aquí andamos en la plaza más grande en el estado de Oaxaca, miren. Ahí están los enormes toros, miren. Ahí para que se den una idea de estos animalitos. Miren qué tal es sangre. Enormes, miren. Torísimos. Estos son toros para la carne, miren. Son toros para la carne. De 500, 600 kilos para arriba, miren. Los toros, más o menos el kilo andan 55 pesos de toro gordo. Más o menos es lo que andaba, miren. 55 pesos. De 50 a 55, hasta 60 pesos. Claro, dependiendo de la calidad del animal, ¿verdad? Miren qué tan chulo, qué tan tierno. Cómo esté la carne tan magra de estos animales, miren. Aquí andamos grabando este pequeño videíto. Aquí en el baratillo de San Antonino, Castillo Velasco. En la plaza de animales más grande en el sur de México. Esta es la placita más grande en el sur de México. Esta plaza se realiza todos los días, viernes de casa, miren. Miren este toro que tal está, miren. Le cuelga la jiva, la jiva pero bruto, miren. Le cuelga la jivita pero brutal, miren. Aquí andamos dando un rato. Aquí hay animalitos de diferentes tipitos, miren. De diferentes tipos hay los animales. Pequeños, criollos, grandes, de lo que sea. Hay diferentes tipos al escoger. Y claramente de diferentes precios, miren. Aquí están los animalitos. Podemos encontrar los animalillos desde 50 pesos. Desde 5 mil pesos, perdón. Desde 5 mil en adelante, miren. 5 mil pesitos. 5 mil pesitos en adelante, miren. Miren, ahí están los toros. Los toritos, miren. Ya sea para sementales o para lo que lo ocupen. Aquí viene mucha gente del estado vecino de Puebla a comprar su ganado. Por lo que estaba escuchando, que creo que aquí es un poco más barato. Más barato el ganado, miren. Más barato el ganado. Miren, por ahí están los becerros, miren. Desde 10,500, díjese, ¿no? Desde 10,500 este. Este parece un medio bramita, ¿no? Cebucito con brava, ¿no? Miren, el cebucito con brava en el rojito. Están viendo 10,500. Por los grandes, 11,500, dijo, ¿no? De 11,500 y 10,500. Miren, este blanquito es cruzita con el guirro. Cruzita con el guirro. 11,500. Miren, por aquí andamos en la zona de vacas lecheras, miren. Ahí estamos en la zona de vacas lecheras, miren cómo pueden ver estos dos animales de la raza Holstein. Aquí en esta esquina, de este lado, se ven muchos de estos. Aquí nos vas grabando. Mande saludos, mande saludos. Saludos, saludo de California, de parte del cuache. Dale, ahí está el compa, miren. Ahí está, miren, amigos. Saludos desde California ese. Para el cuache. Colorado, para todos. Dale. De parte del cuache, güey. Dale, de parte del cuache, dice el camarada por aquí. Aquí andamos, miren. Aquí andamos grabando un rato. Recuerden, este, por ahí, este, voy a regalar una monturita, una silla para montar. Como le conozcan ustedes, hay para los suscriptores. Vamos a hacer esta pequeña dinámica. Suscribiéndose a mi canal de YouTube y a darle, seguir a la página de Facebook. Con eso participan para poderse ganar una silla de montar, una montura. Por ahí en pantalla van a aparecer el tipo de montura que quiero regalar, amigos. Pues bueno, si quieres participar en la rifa de esta montura, solo tienes que suscribirte a mi canal, darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y de igual forma en mi página de Facebook. Dale seguir o me gusta a la página y hazme algún comentario en este video o en los siguientes. Con eso estarás participando en la rifa de esta montura. Por aquí andamos, miren, la zonita de las vaquitas lecheras, miren, hay unos pequeños sementales por ahí, muchos animales, miren, para la leche, para los quesos, para los quesillos, hay diferentes tipos. Miren, por aquí, camaraditas, está un parcito de toretitos, de cerros, más o menos de un añito, un añito, dos meses, tres meses. Están pidiendo 31 mil pesos mexicanos al trato por el parcito, lo que son unos, 15 mil 500 pesitos, miren, por cada uno de estos animalitos, animalitos ya gorditos, cruzaditos con el cebu, ¿no? Los cebusitos, ahí están, miren, los cebusitos, miren, qué chulos están, miren, para que les vean el anca a estos animalitos, miren, para seguirlos engordando, creciendo, después para echarse unos tazajos, una botana, ¿no? ¿No quiere poner su número para que lo ponga el video? ¿No quiere poner su número para que ponga el video, su número? Pues si a alguien le interesa, pues le echa, o tiene más animal, ¿no? Dígamele, yo lo repito. 9 y 51. 9 y 51. 5 y 44. 5 y 44. 5 y 44. 0 y 2 y 78. Ahí está. ¿Y a cómo traes ese? De a 15 baritos, miren, un cementalito mansito, miren, mansitito, hay para que salga, para que salga el video, a ver si se deja, aquí con el cementalito, miren, mansito, mansito, cebusito es, ¿no? Sí. Cebusito, miren, hay para la foto, a la foto es el compadre, 15 mil baritos, al trato todavía, ¿no? ¿Y cuánto te ofrecen? Unos 13. 13 te ofrecen. Y no sale, ¿no? Unos 14, más, ¿eh? 14 y 500. Ahí está, miren. 14 baritos, mansito, miren. Está el animalito mansito, a que chequen. Mansitito, mansitito. Gordito ahí. De más o menos unos 200 kilitos. Unos 200 kilillos. Unos 400 kilitos. Unos 500 kilitos. Unos 500 kilitos. Unos 200 kilitos.